Que en mi iglesia, que en mi iglesia, que en mi iglesia, y a su nombre, y a su iglesia, y a su iglesia, y a su iglesia, Cristo vive hermanos, para el santo de la honra, de la gloria, y de la violencia, como no alabar a este Dios grande, por eso estamos en este lugar, para anunciar los buenos de salvación a toda esta humanidad, vamos a estar pasando de adorar hermanos, a encomendar este trabajo al Señor, ahí usted interceda, para que esta tarde sea un día de bendición, así que oramos Señor, amado Dios, por el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia, Dios de la gloria, primeramente reconociendo Señor, de que solamente tú eres grande, reconociendo que solamente tú tienes el poder, el control de todos, yo ruego Padre Santo, que la presencia tuya, amado Rey, pueda estar en la vida de cada uno de nosotros, que tu presencia Padre, pueda estar en esta plaza, Dios de la gloria, ayúdanos Padre, ayúdanos Padre, que toda alma, todo oyente Señor, todo feriente Padre, pueda oír palabras de vida eterna, pueda darse cuenta que sin Cristo nada son, ayúdanos Dios de la gloria, necesitamos de ti Padre en esta hora, Señor quita todo Padre, lo que quiera entorpecer, la bendición suya Padre, reprendemos, reprendemos y echamos por tierra, toda obra demoníaca, todo lo que se quiera levantar en esta plaza, lo reprendemos, en el nombre de Jesús, porque creemos Padre, que tú estás con nosotros, como poderoso gigante Señor, amado, ayúdanos Padre, que la bendición suya esté en este lugar, Señor, oh Padre Santo, necesitamos de ti, porque reconocemos que sin ti nosotros nada podemos ser, bendiga cada predicador Señor, bendiga a los hermanos del coro, bendiga a mi vida Padre en esta coordinación, ponganme esa gracia divina, ponganme esa gracia de la gloria, para coordinar, y ayuda a mis hermanos, para que estén avivados, y de la gloria, oh ayúdanos Padre, tu palabra dice que a la mamí yo te responderé, y creemos Señor que usted responderá, a cada petición Señor amado, conforma nuestro corazón Dios de la gloria, ahora, oh rogamos tu bendición Padre, y presentamos este evangelismo, bajo tu bendición, que en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y amén, demos gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre, demos palmas de la gloria a Dios hermanos, palmas de la gloria a Dios, vamos a estar pasando, a cantar la primera alabanza, Dios bendiga a los hermanos del coro, y vamos pobre, despiertos, nomás despiertos ahí, clamando ahí, alabando a Dios, glorificando a Dios hermanos, número 254, las sendas anchas de Jare, nota re mayor, número 254, Aleluya, uno, dos, tres, gloria a Dios, Aleluya, uno, dos, tres, gloria a Dios, Aleluya, dos, tres, gloria a Dios, bala de la gloria a Dios, todas las talkades delского露 No nos habrá por qué Pastor, mami se despediré No puede el mundo ser mi hogar 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 Algunos quieren venir Por los senderos de maldad Por él no quiero su llamar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar Oh, ven Contigo, pecador ¿Por qué no quieres buscar la hermosa tierra? No puede el mundo ser mi hogar 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 Vamos a estar pasando el primer mensaje En esta hora No puede el mundo ser mi hogar 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 Pero nosotros cumplimos el cobrino Pero nosotros cumplimos el mandato De nuestro Señor Jesucristo Que dijo Y predicar el Evangelio a todas criaturas Y el que creyera Y fuera bautizado será salvo ¡Más el que no creyera, amigo querido, dice la palabra, será condenado, por eso un domingo más anunciamos la misericordia del Dios Todopoderoso, del único Dios vivo, del único Dios real, del único que se dio en sacrificio por tus pecados, para que puedas tener entrada en el reino de los cielos, para que tu nombre pueda ser inscrito, amigo querido, en el libro de la vida, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que haga a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, por medio de él, por medio de Jesucristo, Jesucristo amigo querido, el único que ama al ser humano, con un amor al cual nosotros no lo merecemos, amigo querido, Él perdonó nuestros pecados, Él nos sacó del pozo de la desesperación, nos limpió de nuestro pecado, de nuestra historia, lo hizo nueva criatura, ¿cuántos dicen amén hermano? Por eso no podemos callar este evangelio, porque solamente amigo querido, hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese nombre amigo querido, es por sobre todo el nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual este nombre liberta, este nombre restaura, este nombre cambia al drogadicto, cambia al alcohólico, cambia a la prostituta, cambia al idólatra, cambia al católico, cambia a los que sigan a la Virgen María, porque solamente Jesucristo amigo querido, es el camino, solamente Jesucristo es la verdad, solamente Jesucristo es la vida, y nadie puede llegar al Padre, si no es por Jesucristo amigo querido. Alabado sea el nombre del Señor, una generación rebelde, una degeneración contumaz, que acomoda el Evangelio Santo de Jesucristo, conforme a sus concupiscencias, para poder andar tranquilo en su pecado, pero amigo querido, solamente el que se arrepiente de su pecado y se aparta, alcanzará la misericordia del Dios telapederoso, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por el buen camino, por la senda antigua, y andad por ese camino, dijo el Creador, no es María, no es José, no es el Papa Segundo, ay santo mi alma te alaba, solamente Jesucristo amigo querido, el quiere libertarte, el quiere cambiar tu vida, perdonar tus pecados, restaurar tu familia, tu matrimonio, Jesucristo quiere dar tu vida, diga la abundancia. Alabado sea el nombre del Señor, porque la paz que entrega el mundo, no se compara la paz que entrega Jesucristo, el dijo en el mundo tendré esas aflicciones, pero confían que yo he vencido el mundo. Por eso le alabamos, por eso bendecimos este nombre, por eso no nos avergonzamos de pararnos en este lugar, y gritar a los cuantos vientos que Jesucristo vive, que Jesucristo nos cambió, que Jesucristo nos hizo nueva criatura. Alabado sea el nombre del Señor, con gloria por el Señor dejo este lugar, amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Más gloria para el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Como me antecedía a mi hermano, querido amigo, querido oyente, querido ofediante que se encuentre alrededor, transitando en esta tarde, en este nuevo día de misericordia que Dios nos da, sí, porque usted tiene que entender que si usted ya tiene fuerza, si usted ya tiene vigor, si usted ya se levantó del lecho de su cama, eso se llama misericordia gratuita del día del cielo, amigo mío. No, 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 no es porque tú seas valiente, no es porque tú seas fuerte, no es porque tú tengas mayor capacidad que otro, es la misericordia, es la misericordia, es la misericordia, es la misericordia, y esa misericordia se está derramando en esta plazuela como cada domingo, cada domingo tú ofreciente estás oyendo este mensaje de salvación, y un domingo más venimos y volvemos a decirte que solamente Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie es mal padre si no es por medio de él. Amigo mío, solamente por medio de Cristo hay remisión de pecado, solamente por medio de Cristo hay vida en abundancia, solamente por medio de Cristo hay plenitud de vida. Ni los placeres, ni la riqueza, ni nada de esta tierra te puede dar una plenitud de vida. Nada de esta tierra te puede darte un descanso, una paz, nada de esta tierra te puede darte una seguridad para el día de tu muerte. Oiga, si yo le preguntara a usted en esta tarde, si hoy la muerte te visitara, si hoy la muerte alcanzara tu vida, ¿a dónde iría tu alma? ¿A dónde iría tu alma? Oh sí, porque tu conciencia te remuerde por dentro, tú sabes que hay un alma que es eterna. Y si esa alma no la redime la sangre de Cristo, hay una condenación eterna. La palabra dice en el libro de Apocalipsis, y todo aquel que nos haya inscrito en el libro de la vida, arderá en el agua de fuego, que es por una eternidad. Por eso, amigo mío, este es un llamado. Un domingo más Dios te llama. Oh, generación pecadora. Oh, generación depravada. Oh, generación corrupta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como las ganas, como las nieves serán enriquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, solo Cristo tiene el poder, amigo mío, para libertarte del yugo del pecado. Solo Cristo tiene el poder para romper las cadenas de tu alma. Solo Cristo tiene el poder. Solo Cristo. Por eso, amigo mío, no nos avergonzamos, como decían mis hermanos, de pararnos en este lugar. Porque lo primero que el ser humano tiene que hacer es reconocer su condición. Hoy un día tuvimos que reconocer nuestra condición. Un día tuvimos que reconocer unos que eran drogadictos, otros borrachos, otros mujeriegos, otros lesbianas, otros homosexuales. Pero un día tuvimos que reconocer nuestra condición. Porque cuando el hombre reconoce que es pecador, cuando el hombre reconoce que está apartado de Dios, cuando el hombre reconoce en su corazón que es un veredad, sus caminos están torcidos, entonces se perfecciona el poder de Dios en tu vida. Hoy el malema es el Señor para siempre. Que Dios le bendiga grandemente. Es un llamado a estar a cuenta. Y esa cuenta, llamado pecado, solamente la sangre de Cristo la puede cubrir. Dios le bendiga. ¡Mareleta! 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 ¡Vamos a estar pasando a saltar una cadera de cuero! ¡Vamos a Dios! ¡Vamos a estar con libertad de nuevo hermano! ¡Vamos a libertad! ¡Vamos a que la cadena se rompa en esta tarde! No queremos que ignoran cerca de los que duermen Para que no se entristezcan como otros Él se tiene en salvación Porque el Señor mismo Con vos tomando y con vos dar canje Ese verá por los que no eran muertos Y a Dios no era suena de alma ¡Aleluya! 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 No queremos que ignoran cerca de los que duermen Para que no se entristezcan como otros Que no tienen salvación Porque el Señor mismo Con vos levanta y con vos der canje Descenderá por los que no eran muertos Y la profeta sonará ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 No puedo dejar de alabarte en Cristo. No veo dejar de alabarte, no. No puedo dejar de alabarte, no. No puedo dejar de alabarte en Cristo. No puedo encargarme al amarte No puedo encargarme al amarte Cristo No puedo encargarme al amarte No puedo encargarme al amarte No puedo encargarme al amarte Y en este lugar va a llegar nuestro amado pastor Y lo recibimos con gloria al señor hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre A su nombre Aleluya Alaba a Dios hermano que él vive, él vive, él vive Él está vivo, él está vivo hermano Él está vivo hermano Él está vivo, él está vivo, él está vivo, él está vivo Gloria a Dios para siempre Aunque nadie quiera alabar a Dios, yo voy a alabar a Dios Igual hermano Porque recuerdo que un día murió por mí y dio su vida Me rescató de donde nada valía Bendito sea Dios, por eso a mí me da lo mismo Si el de allá quiere danzar Si el de acá quiere hablar en lengua, me da lo mismo Mi relación es personal con Dios Porque yo pienso que uno tiene que ser como el profeta Ezequiel Si ve un lugar lleno de huesos de muertos Uno no se muere como ellos Sino que le dice ¡Huesos secos! ¡Escuchen para la obra de Jehová! Cuando se predica la palabra, hasta los huesos secos Comienza a suceder algo Cuando se predica la palabra, amados hermanos El infierno tiembla Por eso al diablo no le gusta la palabra Porque cuando se predica la palabra Algo tiene que suceder hermano Algo tiene que pasar Alguna cadena se tiene que caer Algún chugo se tiene que morir Algún demonio tiene que irse En el nombre de Jesús Que el Señor reprenda al diablo Bendito sea el nombre del Señor Amigo mío que me está escuchando Este es el gozo que da a Cristo Este no es el gozo que te da la botella de vino Este no es el gozo que te da la lata de cerveza Este no es el gozo que te da el pito de marihuana Este no es el gozo que te da el papel de pasta base Este gozo no lo puede entregar ninguna sustancia ilícita Esta tierra, esta tierra, este gozo Solo no puede dar el Cristo de la gloria A los que le sirve A los que le aman Tiene el único problema usted que tiene que solucionar en esta tarde ¿Cuál es su problema? Que todo ser humano nace y muere siendo pecador El ser humano está contagiado por el germen del pecado Todos Y usted predicador tiene pecado Sí también Todo ser humano Que pisa para tierra tiene pecado En alguna medida Y es el pecado lo que un día nos impedirá Entrar al reino de los cielos Usted puede creer como puede No creerá lo que le voy a decir Pero escuche atento Que si usted hoy muere Usted se va a dar cuenta de una realidad Que Cristo dijo y está en la Biblia Él dijo que hay solo dos caminos Uno te lleva al cielo Y escúchelo Aunque no suena tan lindo Pero es lo que dice la palabra de Dios El otro te lleva al infierno A la condenación eterna Tú te darás cuenta que si hoy mueres Te perderás para siempre Y después de muerto No hay ninguna oportunidad de volver a la vida Cristo nos dejó ejemplo suficiente en la escritura Con la historia del rico y Lázaro Donde el rico después que estaba en tormento en el infierno Le rogaba a Abraham Que ojalá se le permitiese De algún modo salir de su tortura Pero la Biblia establece Que está dado a los hombres Morir una sola vez Y después de esto Viene el juicio Si usted amigo querido No se arrepintió de sus pecados Si usted caminó la vida Como a usted le pareció bien Aunque ni siquiera amigo querido Haya sido un ladrón Un delincuente Un estafador La Biblia dice que su herencia Será el lago de fuego Que arde con fuego Y a sufrir Usted no se salvará De ninguna manera Lejos de Jesucristo San Juan capítulo 14 Versículo 6 Cristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie va al Padre Nadie va a Dios Padre Sino por mi Dijo Jesucristo Por lo tanto Cualquier otro medio Que usted utilice Para salvarse Está erróneo Está equivocado Hay gente que piensa Que porque han sido buenos hijos Se salvarán Mentira Se va a perder Hay gente que piensa Que porque ha sido trabajador Y le ha dado todo A sus hijos Y a sus nietos Se van a salvar Mentira Se va a perder ¿Por qué? Porque lo que hace Que tú te pierdas Es el germen del pecado Y nada inmundo Puede entrar a la presencia De Dios Es por eso Que con pecado Nuestro ser No podemos entrar Hay gente Que ha intentado Muchas maneras Para poder limpiarse Un ejemplo claro Es el libro de Jeremia Capítulo 2 Versículo 22 El profeta Jeremia Dijo Alabado sea Dios Aunque te laves Con lejía Y amontones Jabón sobre ti La mancha De tu pecado Permanecerá Delante de mí Dices que va Que es la lejía La lejía Amigo querido Dependiendo del tiempo Y el país Se compone De diferentes cosas Pero en términos sencillos La lejía Es una especie De sal clorada Sal y cloro Antiguamente Los viejitos De campo Le echaban ceniza Y limpiaban Las camisas A los cuellos Y de alguna u otra manera Era una especie De lavaza que hacían Y así blanqueaban La ropa Trataban de blanquear Con la lejía Dios dijo Que aunque amontones Sustancias Aunque te hagas Un lavalosa Aunque te haga Una lavanda Aunque te haga Una sal clorada Y la leche Sobre ti La mancha De tu pecado No sale Y si decidieras Amontonar Del mejor jabón Sobre ti Dijo Dios Tampoco tu pecado Sale Sino que permanece Amigo querido No hay nada En esta tierra Que te pueda Limpiar de tus pecados Para que puedas Ir al cielo Nada Absolutamente nada Por ende Todo el que mira Esta tierra Está perdido Eternamente perdido Tu puedes ir y venir Y vivir tu vida A tu manera Como dice por ahí Una canción Vive la vida Que una sola Esa es la mentira Más grande Que se pudo haber inventado Satanás El diablo Porque te darás cuenta Que cuando muera Lo que predicaban Los aleluya Los pentecostales Los gloria a Dios Era una verdad Era una realidad Pero después de muerto No hay oportunidad Para ti Es hoy Que Dios Te está dando Esta linda oportunidad Hay una buena noticia Aunque en esta tierra No hay nada Para limpiar Nuestros pecados O a menos Que usted haya encontrado Algo No sé si alguien Ha pillado por ahí Alguna sustancia Para poder limpiar Los pecados Nada verdad Se lo digo Con respeto Para lo que dice La iglesia católica Que tú pagas 300 mil pesos Y sacas del purgatorio Un familiar Es una mentira Que tú pagas Para que te vayan A tirar Por bendita la casa Y de esa manera Te limpias Es una mentira Que te comas La galleta Por el domingo Y el vaso de vino Y quedas listo Es una mentira Lo único Que puede limpiar De los pecados A esta humanidad No es la hostia No No es el vino No son las buenas obras Cristo dijo Que lo único Que puede limpiar Los pecados De todo pecado ¿Qué cosa es? La sangre de Cristo La sangre de Cristo Por eso La iglesia Pentecostal Tiene un grito De guerra Que dice algo así La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Oh mi alma Te hará venir luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Y si mueren rojos Y si mueren rojos Como el Tarmesí Vendrán a ser Como la encorona Y a su nombre ¿Cuánto vale Que la sangre de la sangre de Cristo Pero lo que entrega a Cristo De la maldición De la maldición de la ley? Cristo murió Pero el tercer día Resucitó Y hoy vive En nuestros corazones Me agrada algo Que el dice Cuando resucita La Biblia dice Que se ganaron Por ahí en un monte Se cree que era El monte de los olivos Donde estaban los discípulos Hecho capítulo 1 Lo especifica más Pero ese mismo contexto Se está dando En marco capítulo 16 Y antes de él ascender Porque la Biblia dice Que comenzó a volar Y allá arriba Lo ocultó una nube Y se lo siguió Llevando hacia arriba Pero el dijo Las siguientes palabras Antes de volar Hacia arriba Su padre Él dijo Y por todo el mundo Y predicar el evangelio ¿Saben lo que significa El evangelio? Buena noticia Es como si hubiera dicho Vayan por todo el mundo Yo me voy para mi padre Pero a ustedes Les dejo una misión Vayan por todo el mundo Y predíquenles La buena noticia Y a todo aquel Que creyera Y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Y los apóstoles Y los discípulos Inmediatamente Comenzaron a moverse A predicar el evangelio Cuando recibieron Al espíritu santo Y la biblia dice Que Dios los respaldaba Con sanidades Con prodigio Con portento ¿Por qué? Porque todavía Ese Dios sigue vivo Y cuando se predica La palabra El mismo Dios Que sanó En la antigüedad Puede sanar Hoy día también El mismo Dios Que hizo libre A los endemoniados En la antigüedad Lo puede hacer Hoy también Por eso digo Queremos extenderlo Esta invitación Para que sea salvo De la condenación Alguien que me tenga Mi biblia Por favor Gracias Dios Nosotros te amamos Por eso estamos acá No estamos acá Porque no tengamos En qué más invertir Nuestro tiempo No No es así Estamos acá Porque sentimos Un vivo deseo Número uno De obedecer a Dios Y su mandamiento Número dos Porque sabemos Que usted camina Ciego en esta tierra Usted piensa Que va bien Pero usted no va bien Y triste será Que llegue el día Que usted muera Y se dé cuenta Que ya no hay Más oportunidad Para usted Que se acabó Que hasta ahí llegaba ¿Y qué quiere el diablo? El diablo Lo que quiere hacer ahora Es que usted se vaya Lo más pronto posible Te va a llegar una llamada Alguien te va a gritar Te va a dar vergüenza Van a pasar muchas cosas Porque Satanás Quiere que usted se vaya de acá Que no escuche la palabra Por eso que te pone en la cabeza Y se grita mucho Uy que me duele el oído Que tenés que ir a hacer luego la comida Se te va a quemar el pan Bla 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 Dice el diablo Pero por otro lado Dios Te quiere extender un llamado A través de mi vida A través de esta iglesia De los hermanos Porque queremos hacer Una oración gratuita por ti Y es una oración Que posiblemente Va a cambiar toda tu vida Para siempre Por eso Yo quisiera invitarle a usted A este lugar Que pueda venir Para que estemos orando Por su vida Acérquese hasta acá Hay hermanos Hay una linda iglesia Que lo va a estar recibiendo Con amor Para orar por su vida Porque hay un Dios Que le ha mirado con misericordia No es casualidad Que usted esté en esta plaza Pero para acá Porque para hacer esto Dios le bendiga Tremendo Dios le bendiga Venga Dos segundos Dios le bendiga 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 Padre celestial En el nombre de Jesús Escuché tu palabra Y yo reconozco Aquí en público Que te necesito Sé que eres un Dios real Y que me puedes escuchar te pido Dios mío salva mi alma que cuando yo muera pueda ir a tu presencia Dios mío rescata a mi familia haz un milagro en mí quiero cambiar mi vida y quiero cambiar para bien inscribe mi nombre en el libro de la vida que tienes arriba en el cielo hoy vas a ser tuyo Señor me entrego a ti y te pido por favor que me ayudes a servirte de la mejor manera posible en el nombre de Jesús Amén cierre sus ojos vamos a orar por usted y reciba un milagro ahí donde estés Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús oramos Padre mío por estas personas que están aquí adelante usted les conoce mejor que nadie Señor conoce su necesidad su aflicción su dolor su angustia Señor como contiene las lágrimas tú lo conoces Dios de poder el dolor de su corazón Dios mío trae paz a su alma Señor trae paz a su corazón Dios Todopoderoso la mujer necesita de ti Dios tenga misericordia de él tenga misericordia de este marrón Dios Todopoderoso trae paz a su bendición sobre su vida oh ayúdalo para que te sirva Señor solo tú puedes entender en el corazón de una madre en el corazón de un padre en el corazón de una hija Señor en el nombre de Jesús ven sobre su vida trae tu bendición haz un milagro Dios mío haz un milagro haz un milagro que vuelvan diferente a sus hogares su vida nunca más sea la misma oh la espéritu de Dios tu mano bendita traiga bendición de arriba Señor haz una obra en el nombre poderoso de Jesús haz una obra Dios mío venga misericordia de su vida alcáncele con su mano de poder creemos Dios mío que vuelven libres y bendecidos a donde quiera que ellos se dirijan tu mano poderosa les guíe tu espíritu les encamine a toda verdad y a toda justicia te lo pedimos creyendo que lo harás en el nombre poderoso del Señor Jesucristo amén la gloria santa del Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre contra usted hay un hermano o una hermana que le va a dar un buen abrazo le va a tomar su nombre para seguir orando por usted y si quiere que le llamemos también le van a pedir su número de teléfono si quiere darlo cantamos al Señor cantamos al Señor que todos los hermanos despiden a las personas en el nombre del Señor en un lado del calvario Él mostró su amor por mí a la luz de todo peso del pecado si has pecado y encima el lluvio En un momento importante Y en un instante Muy decisivo Por mi alma Por él o por mi amado Por él, por él, por él En Cristo, Jesús, Señor nuestro Venirá mi saludar Vamos a decir, Señor, aleluya Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me da la paz Aleluya Preciosa sangre Es la sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Preciosa sangre Sangre que me purifica 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 Singuirá que me purifica Y son en la paz Sensre que me purifica Amén. 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 La gloria es para ti, Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos la gloria, señores, hermanos. Gloria a Dios. 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 Para siempre. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Daniela. Para que pase a orar. Quizás los amigos no tienen donde congregarse esta tarde. Invítenlos también al culto. Venga para que oremos al Señor. Amén. Dios les bendiga, querida alma. En esta tarde les queremos extender una invitación para que usted pueda escuchar palabras de Dios ahí detenidamente, donde vamos a estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Señor, el culto es a las seis de la tarde, hoy día domingo, para que usted pueda ir y acompañarnos allá, para que juntos podamos alabar y bendecir a este Dios tan grande y maravilloso, creador del universo. Allá en las gaviotas, poste número cinco. Amén. Vamos ahora. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor eterno, mantén tu presencia, Dios todopoderoso, dándote las gracias, Dios mío, porque pudimos, Señor, en esta tarde estar, Dios mío, predicando, Señor, tu palabra, Dios del cielo, en la cual, Dios mío, hemos visto, Señor eterno, tu respaldo, Dios mío, de tu presencia gloriosa, Dios mío, que está en este lugar, Señor del cielo. Dios mío, gracias, Dios mío, por las almas, Señor, que en esta tarde, Dios mío, en pasado, Dios mío, reconociendo que tú eres el Salvador, Dios de gloria. Yo le pido, amado Dios de gloria, que usted pueda seguir, Señor, haciendo la obra, Dios mío, tu amado Espíritu Santo, Dios del cielo. Siga, Dios mío, haciendo la obra, Dios mío, en su vida, Señor eterno. Dios de gloria, ayúdanos, Señor, también a nosotros, para, Señor, seguir siendo, Dios mío, obediente, a tu mandato, Señor, de ir por el mundo y predicar el Evangelio a todas criaturas, Señor del cielo. Gracias, gracias, Señor, porque este domingo, Dios mío, pudimos estar en este lugar, Señor de gloria. Gracias, Dios mío, te damos por todo y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¡Aleluya!